Seguimos con Entre Noticias. Entre Noticias. En la Plaza de la República, en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Y hablar del Zulia es hablar de arte y de cultura. Y para ello está con nosotros Régulo Pachano, presidente del Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez. Bienvenido. Gracias. Gracias siempre a Globovisión por ese apoyo en lo que es la promoción y difusión cultural. Y especialmente por el trabajo que hacemos desde el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez. Y antes de iniciar la entrevista en el corte hablábamos sobre los inicios de este Centro de Arte. Y usted mencionaba que en primer lugar este centro era un mercado. Sí, señor. Era el antiguo mercado principal de la ciudad de Maracaibo que cumplió su función hasta el año 1972. Y es cuando Lía Bermúdez, esa extraordinaria artista venezolana, presentó su propuesta para recuperar el antiguo mercado y devolvérselo a la ciudad y al estado como un servicio público a través del servicio cultural. Y es así como finalmente en el año de 1993, siendo gobernador Osvaldo Álvarez Pach, se recupera la edificación y se le devuelve a la ciudad como un servicio cultural lo que es el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, como un centro multidisciplinario y sobre todo ubicado allí en el eje fundacional de la ciudad de Maracaibo, en la Plaza Varal y a orillas del lago de Maracaibo. ¿Cuál es el objetivo fundamental del Centro de Arte? Rescatar y preservar el arte y la cultura. Sí, lógicamente. Nosotros somos un centro de promoción y difusión. Trabajamos en el rescate de lo que es nuestra memoria, nuestra identidad cultural como zulianos y como venezolanos. Por supuesto, con un concepto de cultura muchísimo más amplio, no solo el tema única y exclusivamente de las artes, sino entender la cultura, un concepto más amplio. Y como lo decía, como un centro multidisciplinario de vocación popular y por supuesto donde todas las manifestaciones creadoras del hombre, donde está el arte, la ciencia, el ambiente, el deporte, la salud, la política incluso, están presentes en ese espacio que es un sitio de diálogo, de encuentro. ¿Cómo significa la palabra cultura? Ya son más de 20 años que tiene este espacio promotor de arte y de cultura. ¿Cómo ha prevalecido en todo este tiempo? Bueno, estamos en nuestro aniversario 24. El centro de arte, la gente lo ha denominado el corazón cultural de Maracaibo y así forma parte a través de nuestras redes sociales. Ha sido justamente por esa vinculación permanente entre... Nosotros somos un ente articulador entre los creadores y la comunidad. Y así, eso nos ha permitido tener un reconocimiento incluso de los diferentes sectores económicos, políticos, para considerar al centro de arte un referente en materia de gestión cultural. Y por supuesto, el perfil de nuestra programación que va para todos los públicos, desde los más niños hasta los más adultos, todos los sectores de la comunidad. Entonces han hecho que el centro de arte se posesione dentro de la comunidad y el primer aliado de ese espacio cultural, de ese servicio, justamente son los artistas y la comunidad. ¿Qué puede encontrar una persona que no haya visitado el estado Zulia y se acerca al centro de arte Lía Bermúdez dentro de sus instalaciones? Bueno, lo primero que todo es descubrir una maravillosa edificación, monumento nacional, patrimonio de todos los zulianos y los venezolanos. Es la obra de reciclaje arquitectónico más importante en el país en los últimos 25 años. Y bueno, es un centro multidisciplinario, no es solo museo, no es solo teatro, porque a la vez convergen una gran cantidad de actividades y programas en este espacio. Estamos hablando que solo, por ejemplo, en lo que va de año, ya llevamos más de mil actividades hechas durante estos 11 meses apenas, con más de 400 mil usuarios que estamos recibiendo. Y entonces, bueno, lógicamente, llegar al centro de arte es descubrir el eje fundacional de la ciudad de Maracaibo, porque tenemos un entorno maravilloso como es la Plaza Varal, el lago, como lo decía, y bueno, adentro vamos a poder disfrutar de exposiciones, de conciertos, de teatro, de cine, de salas de lectura, en nuestra tienda de arte, donde también se promueven y se difunden nuestros artistas. Y por supuesto, todas las actividades, porque el centro de arte no solamente queda intramuros, sino desarrolla trabajo en la plaza, en nuestro entorno inmediato, y también vamos a las diferentes comunidades, los municipios foráneos del estado de Zulia. Ya para finalizar, también ustedes imparten talleres, ¿qué incluyen? Siempre estamos muy preocupados en trabajar los temas de nuestra cultura zuliana. Entonces, los talleres van orientados siempre a promover, a reforzar, a que todas esas tradiciones en materia cultural, desde el tejido, lo hagan los niños, los jóvenes, y por supuesto, también entramos en discusiones con temas relacionados más con el arte, con la situación país, con la cultura en general, con el ambiente, y siempre con toda la programación que se diseña, es justamente formativa, sensibilizadora, de lo que somos nosotros, lo repito, como zulianos y como venezolanos. Y sin duda, algo que hay que preservar, no solamente en el estado de Zulia, sino en todo nuestro país. Y agradecemos a Régulo Pachano, presidente del Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, por habernos acompañado la mañana de hoy en Entre Noticias. Es momento de hacer una nueva pausa, y los invitamos a que sigan interactuando con nosotros a través de nuestra etiqueta La Chinita por GB. Y te quiero hacer un obsequio, este libro del Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, que recoge toda la historia del edificio, y lo que hemos conversado aquí en el día de hoy. Gracias por este hermoso regalo que me está obsequiando la mañana de hoy. El señor Régulo Pachano, presidente del Centro de Arte de Maracaibo, sin duda, aquí recoge gran parte de las obras que allí se presentan. Hacemos pausa en Entre Noticias y ya regresamos con mucho más. Gracias. Gracias. Usted está viendo Entre Noticias.